Desde luego, cuando lo veáis, vamos, dudo de que no lo relacionéis. Sigamos avanzando. Las majestuosas ruinas de piedra de Angkor Wat son un maravilloso espectáculo para la vista. Inmensas torres con forma de conos de pino en silueta contra el cielo levantada de la selva verde y exuberante de una manera que desafía la imaginación. Los pinos torres en forma de conos son a menudo citados por los estudiosos. Las agujas individuales en Angkor tienen un perfil de piña. Y eso lo dijo Benjamín Rowland, el arte y la arquitectura de la India. La pregunta, sin embargo, es la importancia de las piñas. No parece probable una característica distintiva. Parece que sea sin tono ni son. ¿Cuál es el significado de estas piñas de los edificios antiguos de Angkor? Además, nunca se explica otro fenómeno de Bat-Angkor llamados animales antitéticos, que eran esos dos elefantes que se miraban uno al otro. En el ejemplo mostrado en la imagen que antes hemos visto, vemos un par de gemelos, elefantes simétricos, frente uno al otro, una imagen que a menudo es pasada por alto o inexplicable. Bueno, curiosamente, el arte animal de la antítesis similar aparece en otras antiguas, cono de pino, reliquias famosas arqueológicas. Por ejemplo, en la antigua Roma, y esto que vais a ver es el Vaticano, la piña, italiano para el cono del pino, que cuando dicen cono del pino están queriendo decir piña en esta traducción. Esta escultura muestra, a continuación, una enorme piña de bronce que está flanqueada por dos pavos reales antitéticos. ¿Os dais cuenta? Como antes hemos visto los dos elefantitos, pues aquí dos pavos reales igualitos, mirándose el uno hacia el otro, hacia el centro, ¿qué hay? Pues en este caso la piña. Dice de arriba, construido por los romanos, esta escultura de bronce romana del siglo I, denominado piña, que antes era una antigua fuente. La escultura piña se encuentra en un patio del Vaticano llamado el Tribunal de la Piña, y es considerado hoy en día la mayor estatua de piña en el mundo. Ya lo veis, está en el Vaticano. Las similitudes no terminan ahí. Sin embargo, el personal egipcio de Osiris, en el año 1224 a.C., dice, no solo representa cobras antitéticas, pero además se elevan para reunirse en una piña. Ya veis, una vez más vamos hasta Osiris. ¿Y qué aparece aquí? La piña y dos serpientes que se entrecruzan mirando la piña. Esto está en el Museo Egipcio de Turín, en Italia. ¿Cuál es el significado simbólico de estas piñas y cómo hacer el factor animales antitéticos en su sentido general? Pues vamos a ver si hay algo más profundo. Y una vez más, encontramos la explicación aquí. La respuesta a esto es que las piñas, a lo largo de la historia, han simbolizado la glándula pineal, o tercer ojo. Y por asociación, el esoterismo, pues que hace el acto de despertarlo. Esta glándula se dice que se encuentra en el centro geométrico del cerebro y considerado por algunos como el tercer ojo biológico. El filósofo francés Descartes se refirió precisamente a la glándula pineal como el asiento del alma. La glándula pineal se da la siguiente definición de la novena New Collegeata Dictionary de Webster, que dice, un pequeño uso, esto no sé qué han traducido aquí, apéndice cónico del cerebro de todos los vertebrados que tienen su cráneo, que en pocos reptiles tiene la estructura esencial de un ojo, que funciona en algunas aves como parte de un sistema de medida del tiempo y que se postula diversamente como un tercer ojo rudimentario, un endocrino órgano o el asiento del alma. Esta es la explicación que dan en este diccionario. Y aquí tenéis la glándula pineal en cuestión. Pero mirad qué más va saliendo aquí. El simbolismo de la piña no se pierde en las culturas antiguas. En la India, la tradición hindú enseña a sus seguidores que para despertar el tercer ojo se activan esos siete chakras, que ya tantas veces se hablan. Se trata de un antiguo ejercicio, todavía se practica hoy en día, llamada Kundalini Yoga, sino que se afirma que afectará directamente a la conciencia humana. Desarrolla la intuición, aumenta el autoconocimiento y da rienda suelta a su potencial creativo. Todo esto es lo que está vendiendo el mundo de la nueva era, sobre todo. Curiosamente, el símbolo esotérico de Kundalini Yoga es el caduceo, un símbolo que cuenta con dos serpientes antitéticos, que lo veis aquí a la izquierda. Una vez más, todo esto era llevado por Hermes de la mitología griega. Sigamos viendo más. El Kundalini, que dicen, es la energía espiritual o fuerza vital presente en cada ser humano que se encuentra en la base de la columna vertebral. Mirad cómo todo lo ubican. El despertar del tercer ojo, la energía Kundalini, debe ser convocada hasta la frente, donde se expande y así despierta el tercer ojo. La energía se dice que viaja a lo largo de la ida izquierda y pingala a la derecha hasta el polo central o su Shumna. Este es el proceso esotéricamente representado por el símbolo del caduceo de dos serpientes antitéticos en espiral hasta un equipo central. ¿Os dais cuenta cómo todas estas cosas tienen un significado? Nosotros vemos una cosa así, decimos, vale, dos serpientes enrolladas y ya está. Pues bueno, ¿por qué? Pues porque las explicaciones esotéricas son estas. El caduceo, la vara de poder, en la India, es un palo de bambú con siete nudos. Mirad cómo va apareciendo el siete chacras, siete nudos, que representa la columna vertebral con sus siete centros o chacras. También se indica la médula espinal, mientras que las serpientes eran símbolo de los dos canales llamado en la terminología oriental ida y pinagala y el fuego encerrado en ella era la serpiente de fuego que en sánscrito se llamaba Kundalini. Y todo esto aparece en Liedbatter, la masonería y sus antiguos ritos místicos. Curioso, ¿eh? Cómo la masonería tiene totalmente esto cogido también. Sí. Así el arte animal de la antítesis asocia con la piña elefantes gemelos en Indonesia, pavos reales gemelos en Roma, serpientes gemelas en Egipto, es en realidad una alusión a los canales de Ida y Pingala, las serpientes gemelas antitéticos en el caduceo. El sushumna central está a su vez simbolizado por el tercero, centrado en el dibujo, a menudo una piña, que en el caduceo es la barra principal que corre de norte a sur. De norte a sur. Bueno, sobre esto también deberemos hablar, ¿eh? Y bastante, más adelante. los que son todo el rato simbologías simétricas y todas enfocadas hacia arriba generando esa triangulación, esa forma de pino, esa forma de... siempre. Y todo esto por algo debe ser. Si Satanás no inventa nada y lo plagia, ¿qué nos está indicando todo esto? Pues algo que molesta a muchas personas que no creen en la divinidad de tres personas. Por eso cuando ven triángulos y cosas parecidas a estas se alarman porque les suena a una cosa tan pagana y que se mete en el cristianismo y no sé qué. Bueno, pues como no rompan con este esquema de muchas cosas no podrán percibir. Y volviendo al triángulo, rápidamente me viene a la cabeza el triángulo formado por los ángeles en el Arca de la Alianza con esa gloria que se muestra. Bien, he de decirte que esto es un tema muy controvertido del cual vamos a hablar al finalizar esta tanda de conferencias sobre la glándula pineal precisamente para poder demostrar al mundo y a las personas escépticas al respecto de lo que acabas de decir que esto no eran bromas y lo vamos a demostrar pero bien todo en su momento muchas culturas antiguas incorporan imágenes de la piña en su arte y la arquitectura espiritual y todos ellos también crearon arte animales antitéticos los dioses paganos de Babilonia Egipto México y Grecia se asociaron con la piña y el personal de estos dioses era a menudo adornado con la piña que no os lo creéis pues mirad aquí tenéis y que hacían con esta piña en la mano y con esta posición luego iremos viendo más imágenes que vais a entender el porqué de todo esto a la izquierda vemos precisamente al dios sumerio Marduk que no sé si veis que también tiene unas alas y que lleva en su mano la piña a la derecha vemos a Dionisio los romanos para los romanos era baco y llevaba una tirsus rematado con un cono de pino lo veis que llevan la mano como este báculo con una piña arriba y el papa no lleva algo parecido que cosas incluso los compartimientos naturales de la piña tienen un significado esotérico a medida que madura la piña se abre lentamente para liberar sus semillas maduras este proceso es un símbolo de la expansión de la conciencia que acompaña la apertura de la glándula pineal y el despertar del tercer ojo ¿entendéis el porqué de la piña? la metáfora es una lección valiosa y estimulante mental de un fenómeno esotérico que no puede ser visto de otra manera o se explica ya que se produce en el cerebro y mirad que ilustraciones a la izquierda en bronce el símbolo de la piña en Hachen catedral de Hachen en Alemania y diréis ¿y qué hace esto en una catedral? pues bueno mirad también que sigue diciendo aquí en el medio una estatua de piña en la Piazza Venezia romana en Italia y a la derecha pues un tipo de piñas cuando están en maduración interesante ¿eh? los lector de la Piazza Venezia de la Piazza Venezia de la Piazza Venezia de la Piazza Venezia Gracias por ver el video.